La lera es un coge en los vientos, pone el dindro en el coge asiento, a tu jeva yo ya la vi por dentro, el dinero nunca pierde tiempo. Wo, blood blood, Curse clee, Curt, 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 Cree, the blood blood sweared on the streets, on the streets, on the globe, on the globe some trees, on the draped on les streets. Roast swearing on those streets, got to blunt, snow keep on the trees, balancers on the trees, plicks on thealin cohort, gotta blunt,quer Clean kid, pop will betray, get means trees, got to blunt, burn working on the trees. Ca le jod Genauha be�, en otra n Mist Bren, stewards, los niños, en los vientos. No me, no me vuelvo a enamorar, no, no, no me, no me vuelvo a enamorar Sigo en tu camino que siempre me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes era un nejo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Y sigue en tu camino que siempre me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes era un nejo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, papi Sextrois got no treat, on the streets I am the queen, out the mix on the flip I reach the first on the screen, I am doing the drill, dragging down the trouble next We no fucking on down in a shit, I listen on shit on the drill, yeah, bleak, bleak I flip on the cargo down on your big car, copy your body, got a flex on a keeper I spend all day of cuts of flips on your body, got flips on the streets, I am a couple of flips with my balance, say flips, I top of your neck, I am a sweep of your blood on the streets Got a bless on the treats, on the treats, I am some treats, I am gathering from a place I talk to your blood on the streets, like chips, got a bless on the choice, I am so nice I am bros, I am terrified, I am so nice, I am the ride by the flag, since you cry, I am some bricks on all the treats, I am, got a England wing-blanc, I am sure back, some big big-blanc, big-blanc, grab big-blanc, got on my flex on the keep on the heat-blanc Sigue tu camino, que sin ti me va mejor, ah, 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 ahora tengo a otras que me lo hace mejor Antes, antes era un nebo, pura puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, por mi A la gira de ti, coge viento, porque el sitio no uno y coge asiento Uh! Unают! ¡Gracias!